Vale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. 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 Tengo mis dudas. Vale. 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 ¡Gracias! De hecho no se ve mal visto Mientras que les prepare una zona de agua abajo yo creo que se pueden hacer el TP bien Y no mueren ¡Gracias! 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 ¡Mmm! ¡Vale! ¡Gracias! Ok, esto está todo iluminado. Esto literalmente es lava. ¡Gracias! A ver, el taller... ¡Gracias! 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 Vale, y nos bajamos aquí. Más o menos por el centro. ¡Gracias! 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 En margen de dos bloques. Ok. Vale. Vale. Vale, hay que bajar este. Gracias por ver el video. Y hay que bajar este también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.